Esto yo lo hago por dinero, lo hago por fama y también por los cuero, cuero. Ya yo quiero ser de los primeros y factura grande como lo hacen los bancos mineros. Tengo el efectivo guardao, con una usi, una pana que ha copelao. Que no coges a mi hermana, ella es de Cali, cuatro bajas, se ha tirao. Siempre de efectivo está lleno mi clan, traicionero que pasaron, traicionero que se van. Nunca limpio y ya la pagan, el que no dio efectivo la mujer se la quebran. Sabes que tenemos to' que lo que contigo, rueda palomo que no corre conmigo. Tú sabes pana porque a ti yo te lo digo, pa' que no te sorprendas cuando te den el ombligo. Sabes que tenemos el efectivo por pila, la gorila grula, bajamos los tequila. Tú corre Charromo y palomo en la avenida, rompí a tu mujer y me dijo que te lo diga. Soy un suicida, muy peligroso, perdóname panita, tu mujer hemos hermoso. Tú eres bonito, tú eres buen mozo, te viene en tres minutos y coge 20 de reposo. Palomo, palomo, con un huelo la rico, ando bañado en oro. Palomo, palomo, los culo de tu barrio soy yo que me lo como. Toki 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 Tok nominado el favorito por mujer y tiguerón tengo un malcapazo de tortuga maricón apodado homicida por la muerte de mis blondes ya no quiero nada con ustedes se soltó el loco con todos los papeles pelele sabe que conmigo no puede aterrizó en avión y de una vez de ahí para la mercedes ya yo te he becado como debería le propuso a tu mujer que planeara monogía inteligente con su fantasía medio de candidata a la putona de tu tía y creo que tú ya no corre a na porque tengo efectivo en los bolsillos para gata hablan de lacra y son la cra cra se ve que a los líos y no pasan de la drape tiguerón como no si son pocos toto lleno de talento la gracia le doy a dios exploto por intito exploto como molotov ratrilla en las cuatro cinco y los pañales lo cago palomo palomo toki 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 con un huevo la rico ando baño en oro toki 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 palomo palomo toki 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 los culo de tu barrio soy yo que me lo como toki 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 to Fran Menor Cairo, Cairo, la sinfonía Oh, 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 oh Bye Cairo, la sinfonía Estoy pegado, atento a mis cojones